¿Están buscando quién es el que me hizo asiento? ¡¿Pero está abierto?! ¿Quién? ¿Se protiene en la cámara? Ok, estoy invitando a la gente de mañana y... ¿Qué? Yo soy el que me hizo asiento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Esto es usted? No sé, ¿deje? Dice Jorge Flores el productor ¿Está por 3 de noviembre? Cuidado, ¿a usted qué? ¿A usted es de fiar? Porque aquí tengo una plata, ¿no? No sé, señor. Yo creo que vamos a la prueba. Ok, sábado, 3 de noviembre. Gigantes del Río. Hace con mis platos. No, pero no van a hacer pleitos aquí. Vean que estamos en un programa familiar. Las señoras, por favor. Si vienen aquí a anunciar algo, con mucho gusto. Pero nada de pleitos ni nada de esas cosas. Estamos invitando a la gente 3 de noviembre, 7 de la tarde. San Francisco de Río. Gigantes del Río. No se lo pierdan. Gigantes del Río. No se lo pierdan. No se lo pierdan, pero no se lo pierdan. 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 Esa es la parte del Río. pero entre los dos y que no te levanto copas para defenderlo oiga ¿qué es eso? ay cualquier simulación al teclo no se lo pierda sábado 3 de noviembre para nada sábado 3 de noviembre y hasta el fin no se lo pierda complejo San Francisco a las 6 de atrás y próximamente estarán haciendo una exhibición en el complejo Reino Barbosa vamos a ver muy pronto Reino Barbosa mucha manía ¿qué es eso? oiga quita un poco de la cámara y me arranca la puta hoy se toca no pero ahora porque miren el programa mejor vamos con la llamadita Café Montaña porque a esta llamadita le voy a llegar una canasta del delicioso Café Montaña ¿aló? hola ¿cómo están? ¿cuál es su nombre? Rosio ¿y dónde lo llaman? Rosio ¿qué va a decir? Rosio